yo sólo voy a decir que cada vez que salía el willie smith joven en la película sólo venía una imagen a mi cabeza gracias por esto bueno yo soy 11 chale 11 y hoy viene por comentar la película de géminis la nueva película de will smith bueno esta lectura de henry broughan él es un básicamente un soldado pues que es básicamente o sea el mejor el mejor soldado de la historia entonces cuando mate a una persona equivocada ya el ejército bueno todo el que lleva todo ese tema pues decidirán acabar con él y matarlo entonces para esto decidirán enviar a un soldado que es capaz de matarlo y eso todo es un clon de él sí un clon de will smith entonces de géminis nos contará de cómo will smith original contra su clon su clon intentará matar y nuestro will smith original tendrá que sobrevivir contra su propio clon que lo quiere matar sí un rollo muy gordo bueno leí pésimas críticas sobre géminis y a pesar de que fue ver la película con ganas no fue no fue la película tan mala que me estaba esperando después de leer las críticas que reconocerlo géminis es una película antes de nada va a dividir esta película esta opinión sin spoiler y con spoiler porque considero que es una película que el final es bastante comentable de una asesina general bueno ahora mismo estamos en la zona sin spoiler si no es una película puedes ver esta esta opinión porque la parte sin spoiler bueno para empezar la película es una película entretenida considero que en algunas ocasiones verdad que es un poco pésima porque la película tiene tiene bastante charlas y tiene bastante diálogo la película que al fin y al cabo no es un diálogo malo no es un guión que tú digas que cansino pero si o sea aunque las partes de diálogo de charla o que al fin y al cabo no hay mucha acción si es entretenida al fin y al cabo es una película de entretenimiento puro también la historia es un poco cliché el típico hombre que es el mejor de todos que es el mejor soldado el mejor espía el mejor de su trabajo entonces alguien que puede superarlo va a ir a acabar con él hay una hay un villano que él controla todo los personajes secundarios esto es un poco bastante bastante cliché que reconocerlo después personajes secundarios como la chica la chica es un personaje secundario que me gustó bastante de hecho no va a ser secundario para mí es un personaje principal porque la química que tiene con will smith me gustó muchísimo porque son dos personajes que incluyen bastante bien en la película la chica me hizo que que hizo con papel y me gustó después el varón el varón es ese personaje secundario que está ahí para hacer el personaje típico comédico yo me reíse acaso dos veces contadas con las cosas que decías pero tampoco es el personaje comédico que tú vas a decir o si recuerdo este personaje porque me encantaba me hacía muchísima gracia la película no por eso que reconocer que no lo vas a recordar la película tiene buenas acción tiene sus buenos momentos pero para acabar con las escenas y el spoiler es que la película básicamente prefiero que no veas el tráiler porque básicamente el tráiler te cuenta la historia las mejores escenas de la película y es que el tráiler es el resumen perfectamente resumida de la película la película tiene buen ritmo de hecho tenemos buenos escenarios tenemos diferentes localizaciones en la película vamos a dubai y a muchos sitios que lo que hacen ejemplo que sea más fluida la escena de acción pese a que tenemos contada con la forma de la mano son muy buenas escenas de acción los efectos especiales cuando están willy smith contra otro willy smith son geniales ya hay unas cuantas escenas que comentaremos en la zona con spoiler pero lo que es el cg y todo lo demás de willy smith está bien porque la pantalla verde y todo el fondo que veíamos muchas veces las escenas se veía falso no lo siguiente pero bueno en general para acabar con la parte sin spoiler gemini es una película entretenida que will smith hace hace un buen papel no es el mejor papel de su carrera ni peor tampoco hace un papel la película consigue ser entretenida tiene buen ritmo y en general tiene buenas escenas y en general geminis es una película recomendable está bien vale y ahora vamos a pasar a la parte con spoilers bueno vamos a comenzar la película comienza con que básicamente es una escena que ya nos mostraron en el trailer que vemos como will smith o sea herry morgan pues mata a un hombre con un francotirador en un tren a marcha a distancia con dos kilómetros de bueno que básicamente es el mejor entonces puede a él le dicen que este hombre es un terrorista pero al parecer se descubre que este hombre no que este hombre le han dado que no que le han mentido que este hombre no era malo ni nada entonces ya tiene una excusa para acabar con él entonces la película va a seguir con que van a empezar a will smith y todas las personas que han tenido contacto con él como un amigo suyo que le dice que es un terrorista como otro amigo otro compañero suyo que es el que le dice a quien disparar a una chica que antes habló con el que lo está investigando van a ir matando poco a poco a uno hasta que will smith pues vas a buscar a la chica entonces ya irán a diferentes sitios para poder reguardarse entonces cuando will smith pues se carga a todas las personas que vienen a buscarlo porque es herry morgan uno de los mejores espías y agentes de todo de todo el cuerpo pues entonces pues deciden enviar al proyecto géminis que el proyecto géminis es que hace 25 años se hizo un clon de will smith ya que era el soldado perfecto pues hacemos un clon y es que la primera la idea de la película era como hacer un ejército de clones un super ejército con super soldados esa era primera idea de la película pero bueno sólo que eran uno hasta ya hablamos el final y pues entonces básicamente vamos a ver cómo intenta el clon matar a su a su el original vale la primera vez que se encuentran estos dos porque me hay que reconocer que el inicio con el franco tirador está muy bien pero de ese tramo que acaba eso hasta que ya vemos la primera con enfrentación entre los dos will smith la película así que baja un poco el ritmo y con si llega a ser un poquitín pesada y un poquitín aburrida pero sea que la escena la primera vez que se recuerdan los dos will smith o geniales las persecuciones que vemos son muy buenas como se disparan cuando will smith se da cuenta de que es el mismo o la escena de las motos la primera persecución está muy bien después vemos como vuelven a cambiar de escenario y aquí nos presentan al villano de la película porque aunque sí aunque la copia de will smith es el que quiere matar a will smith el que lo lleva todo es el padre de junior que es la copia de will smith bueno el villano me pareció un villano horrible porque porque lo tenemos un poquito al principio después lo tenemos al final pero durante la película ya no lo catapare como villano es como el antagonista de la película que tienen que cargar pero muy flojillo para mí en mi opinión ese villano después pues si la película sigue moviéndose tenemos que la segunda buena escena que es una escena la que pues hay un es una escala tumbas que will smith joven habla con la amiga y por entonces pues en la cara tumba de una escena la que will smith se vuelven a enfrentar y vemos como osales will smith viejos el original le está apuntando en clon y le está diciendo que no que es que tú eres yo que tenemos este problema que te están utilizando entonces will miss y cabrera y tenemos una muy buena escena en la que están peleando y una cena muy buena también me parece muy curioso que esa cena sea siempre la oscuridad para que los efectos especiales pues no puede tanto hacerlo porque al fin y al cabo eso tiene su coste bien durillo esa escena de la cara tumbas muy bien o sea me gustó un montón lo que no me gustó tampoco tanto es que vemos como el will smith joven el huele micro intenta como no es que es una persona normal quiero enamorarme llora mi padre papá porque me haces esto cosas de ese estilo que como un plan tampoco para tanto bueno varón el personaje muere eso me da igual y le llegamos a lo que lo mejor de la película que es el final que es el momento que llegan como una ciudad que pues ya will smith joven y el will smith clon y el original pues son amigos son compañeros están ayudando mutuamente entonces llega una ciudad en la que la para mí la declaración de película que son will smith y la su amiga pues matando a todos los soldados y vemos como pues el villano de la película embriá a otro club y ese club es otro clon de will smith se lo cargan y entonces como lo mejor iba a hacer un al empezar una realización de clones así 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 sucesivamente hasta hacer un ejército completo bueno como que will smith se carga el villano se cargan al otro clon y pues básicamente pues el clon pues el clon pues consigue la vida que siempre deseado y aquí vengo para mí ya lo que la película terminó de cargar pese a que me hubiese gustado con ese final me hubiese gustado que will smith clon hubiese muerto porque no van a dejar un clon pasando por eso por ahí el ejército pero bueno ahí no me quejo es que pero acaba con que el clon de will smith pues se va a la universidad consigue amigos y como que lo dejan vivo y eso no es creíble que dejen a un clon de una persona por ahí dispersada sin matarla y vemos como durante toda la película el cg es bueno cuando saludo google me junto pero aquí ya la universidad el will smith era súper falso parecía un videojuego o sea literalmente parecía un maldito videojuego porque estaba muy mal hecho el will smith en la universidad en general este final de la universidad no me gustó para nada o sea pero no me gustó para nada en general géminis tiene buenas acciones de acción como dicho tiene buen ritmo el final es de la universidad no me gustó para nada que lo dejas en vivo tampoco me gustó porque no es creíble que deje un clon por ahí desperdigado el proyecto géminis al final pues se derrite y en general géminis una película entretenida buen ritmo con su buena sección de acción pero que en muchas ocasiones va a ser un poquitín aburrida y en general will smith una decente película suya mi caleificación final para géminis es un 5.9 pero bueno sal la no te lo dejo como siempre aquí abajo en la descripción me puede ser que te ha parecido pero como siempre dame la suscripción te va la campanita para que no te pierdas ni mis vídeos siempre es una película de cómo se mira la descripción me dejas saber qué te ha parecido me dejas decirte si te gusta will smith y nos vemos en el siguiente vídeo acuérdate chavales